Me acaban de contar que hoy vamos a preparar un delicioso pie de manzana. Es uno de mis postres preferidos. ¡Qué rico! Para empezar vamos a darle la bienvenida a Estefanía. ¡Hola Estefanía! Hola Shea. Yo ya sabía que este postre era uno de tus preferidos, pero cuéntanos por qué. Estefanía, te cuento que mi abuelita preparaba el delicioso pie de manzana. Nosotros le robábamos un pedacito de masa para preparar pequeñas galletitas y en sí me gustaba muchísimo la parte de la decoración. Así que empecemos con esta receta. ¡Qué lindo Shea! Así es. La decoración de este postre lleva un trenzado, que más adelante les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy fácil. Además también lleva manzana y la manzana es una fruta muy nutritiva. Así es Estefanía, tú misma lo has comentado. Este postre lleva como ingrediente principal la manzana, que es muy nutritiva. Así que aquí les cuento algunos datos curiosos. La manzana es rica en vitaminas, sobre todo A y C. Además también contiene fósforo, calcio y hierro. Si tienes problemas para dormir, prueba a comer una manzana antes de irte a la cama. Como lo mencionamos, su alto contenido de fósforo ayuda a conciliar el sueño, ya que es un alimento con valores sedantes. La manzana contiene una gran cantidad de potasio que ayuda a tu corazón. ¡Qué buenos datos! Pero ahora sí chicos, pásenme lápiz y papel. Perfecto, Estefanía, voy a estar muy atenta. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Para este pie de manzana necesitamos 300 gramos de harina pastelera 200 gramos de mantequilla sin sal 100 gramos de azúcar impalpable 5 manzanas 20 gramos de maicena 2 cucharadas de azúcar rubia granulada Canela en polvo 1 huevo Ahora sí, vamos con la preparación. Vamos a hacer primero nuestra masa porque tiene que reposar. Entonces, tenemos harina. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes para hacer la masa. Para hacer este postre, normalmente utilizan... Bueno, pueden hacer... Hay infinidades de masa, pero yo les he traído ahora la más fácil para que puedan hacerlo en casa con ingredientes que tengan a la mano. Van a encontrar todos los ingredientes. Solamente lleva harina, azúcar y mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es, con las manos bien limpias, vamos a empezar a integrar todos nuestros ingredientes hasta conseguir una masa sólida. Ahora, vamos a vaciar para que se nos haga mucho más fácil nuestra masa en la mesa bien limpia y empezamos a formar esta vez y empezamos ya a compactar nuestra unión. Ya nuestra masa está lista. Miren, es una masa bastante compacta y no debe pegarse a las manos. Manos totalmente limpias significa que nuestra masa ya está lista. Lo que vamos a hacer es dejarla reposar en la refrigeradora para que pueda adaptarse mejor a nuestro molde por 30 minutos aproximadamente dentro de una bolsita. Mientras nuestra masa va reposando, yo ya fui avanzando con nuestro puré de manzana. Vamos a dejar nuestra masa reposando. Yo ya fui avanzando aquí con nuestro puré de manzana. Es muy fácil y práctico. Lo cortan en cuadraditos, lo llevan a fuego lento a la cocina con un chorrito de agua y cuando ya esté caliente le agregan las dos cucharas de azúcar y maicena al gusto y les va a quedar así, como un puré de manzana, pero la manzana en cuadraditos. Bien, entonces tenemos ya nuestro puré listo y yo ya tengo aquí otra masita que ya la he tenido en la refrigeradora y nuestra pallera solamente con manteca. Si no tienen manteca a la mano, con un poquito de aceite. Embarran toda la pallera con un poquito de aceite. La idea es engrasarla. Si no tienen aceite, derriten mantequilla y con un poquito de mantequilla. Entonces vamos ahora a estirar nuestra masa. Si la superficie donde van a estirar no les ayuda y se pega, entonces lo que tienen que hacer es echarle un poquito de harina. Estiramos nuestra masa y lo que vamos a hacer es colocarla en nuestra pallera. Con la misma masa vamos a hacer la trenza. En realidad la trenza es muy, muy fácil de hacerla. Entonces nos ayudamos con esto y colocamos nuestra masa. Y le vamos dando forma hasta llenar todo nuestro molde con nuestra masa. Si por ahí quedó algún huequito no se preocupen, esta masa es muy fácil de poder trabajarla. Así que pueden ir llenándolo y pueden ir dándole la forma que necesitan para poder hacer su pay de manzana. Listo, ya lo tenemos listo. Y para poder ya meterlo al horno, primero tenemos que precalentar nuestro horno a una temperatura de 180 grados. Antes de preparar nuestra masa, tenemos ya que ir precalentando nuestro horno. ¿Ok? Entonces, ya está listo y vamos a agregar aquí a la masa que está cruda el puré. Agregamos nuestro puré. Listo. Hemos paseado ahora nuestro puré de manzana shake. Ya casi estamos terminando. ¿Estás atenta? Por supuesto, Estefanía. Estoy súper atenta. Ahora viene la parte que más me gusta. El famoso trenzado, la parte de la decoración del pay. De repente tienes por ahí algunos tips. Voy a estar apuntándolo absolutamente todo. Jason, nota que estás atenta. Ahora sí vamos a empezar con la decoración. Y vamos a hacerle la famosa trenza del clásico pay de manzana. Para eso, cogemos la misma masa y lo que vamos a hacer es estirarla, pero lo más delgado posible. Listo. Ya tenemos nuestra masa delgadita. Y yo me ayudo bastante con este cortador de pizza. Esto nos va a hacer un corte así rapidísimo. Y empezamos a colocar. Empezamos a armar. Uno arriba. El otro por abajo. El otro arriba. Y así empezamos a intercalar para empezar a hacer la trenza de nuestro pay de manzana. Y listo. Hemos terminado con el trenzado de nuestro pay de manzana. Ahora lo que vamos a hacer, yo aquí tengo un huevo, un poquito de esencia de vainilla y un poco de azúcar. Y con una brochita vamos a barnizar para darle color a nuestro pay de manzana. Le vamos a agregar aquí, tengo un poquito de azúcar en la parte de encima. Y canela en polvo. Siempre la canela es muy rica, a mí me encanta mucho utilizarlo y combinarlo con la manzana. Ok, vamos a llevar al horno nuestra... Ya está. Como el tiempo en televisión es corto, yo ya fui avanzando aquí. Ya tenemos uno. Y vamos a retirarlo. Uy, esto está un poquito caliente. Vamos a retirarlo del horno. Y metemos el que ya hemos preparado. Así que, 30 minutos y ya está. Vamos a decorar este y a presentarlo. Miren lo lindo que ha salido nuestro pay de manzana. Y ahora vamos a desmoldarlo. Para eso ya lo hemos dejado de enfriar. Desmoldamos. Y lo vamos a colocar en un pisito porque en la parte de acá abajo. Siempre... Listo. Ya quedó nuestro pay de manzana. ¿Qué te pareció, Shea? Se ve muy lindo, Estefanía. Y además, yo estoy segura que está delicioso. Mientras yo voy alistando mi tupper, cuéntame, ¿dónde te podemos contactar? Gracias, Shea. Y saben que nos pueden contactar en Facebook y en Instagram como Pastelería Feliz Día o al número de WhatsApp que debe estar apareciendo en pantalla. Espero que les haya gustado esta receta. Háganlo en sus casas y compartanlo con nosotros. Nos vemos. Hasta una próxima edición. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Estefanía, por siempre visitarnos aquí en Entre Gente. Mientras yo sigo buscando mi tupper para que tú me envíes mi pay de manzana, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.